Noticiero FSA, ahora estamos con un reportaje con uno de los jugadores de la Primera División de la FSA. ¿Cómo le va señor Lucas Martín Martínez? Bien, un buen saludo. Estuvo lindo el partido. ¿Qué dice del partido que vamos a jugar hoy a las 5 de la tarde en el con? No sé, el equipo que nos toca parece rudo, pero nosotros somos jugadores. ¿Sí? ¿Usted qué dice en la defensa con Mauro Jara ahí abajo? Sí, bueno, últimamente ando medio verga, pero se defiende en el último momento. ¿Sí? ¿Qué dice de Gabino el goleador? Es bueno, sí, pero te falta mucho todavía. Te falta mucho para alcanzar más. Ponemos un chapa. Chau, chau. Este es el Noticiero Flash. Tienes que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!